¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos ven aquí dándole gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas Hace algunos años posiblemente muchos de nuestros amigos no daban un 5 por nuestros matrimonios Como les decía Dora hace un rato... Ni nosotros Ni nosotros, ni nosotros Nosotros somos cuatro parejas de matrimonios que Dios nos ha restaurado Ha usado la música como un instrumento para sanar muchas de las heridas que nosotros mismos en nuestros matrimonios nos hemos causado Esta canción que vamos a cantar habla acerca de eso No importa lo que uno haya hecho en la vida Si uno tiene un corazón dispuesto para Dios, Dios puede hacer la obra en cada uno de nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Inuso no he de ser, pues sé que en mi interior, una voz habló y grito a ver, sé que una es la verdad, que siempre con mi ser me hace felicidad. Hoy quiero atender, por eso vengo aquí, para decir Señor, todo mi corazón, un corazón que esté dispuesto, que sea solo para ti. Un corazón dispuesto a levantarse del tormento, 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 pueda ver con su sabiduría y sus ojos y victoria en el amor de su creador. Esta canción que vamos a cantar ahora tiene un ritmo muy... Hoy en el nido, te lo canto en mi camino y a la gente, hoy yo voy a seguir, pues sé que nada de tu mano me distrae en el negro. Hoy en el nido, te lo canto en mi camino y al que las muertas, me levantará, tu espíritu y su amor me ha doceza. ¡Vuelvan a andar! ¡Vuelvan a andar! ¡Vuelvan a andar! y no hay mucha hambre nos acompaña con la espalda ahorita vamos a pasar pequeña llama del fuego en el cielo y en el cielo bajó como mi vida sin un golpe de canción pequeña llama del fuego me miras en el interior cambiando mis sufrimientos por amor tú me podéis despedir sobre el mundo tú me puedes despedir jay cada vez me deberán nivel pero el mundo 200 los que voy a dar mejor La verdad, con libertad. 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 Cuando Dios viene, lo toca y le dice que puede usarlo a pesar de que uno se crea nada. Uno se pregunta, ¿cómo puede el Señor quererme tanto? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? ¿Cómo puede usarme a pesar de que uno se crea nada? Un saludo muy especial en todo lugar, en todo punto del país, donde ahorita nos están escuchando. Los muchachos de los monaguillos también, pues que están por acá grabando un poquitito y bueno, sacando algunas fotos que las estarán subiendo en el Facebook de monaguillos capuchinos. Ahí los pueden encontrar. Y toda la gente que me está escuchando en estos momentos en nuestra emisora, pues ahí también pueden darse cuenta de la actividad del día de ayer. También pueden darse cuenta de esta actividad, de esta presentación, de este concierto con los muchachos del Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos, que nos vienen a dar pues esta presentación muy pero muy bonita y más que todo pues en este homenaje a nuestra negrita de Los Ángeles. Estamos llegando gracias a la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles, que la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles, este próximo 17 de agosto, a partir de las 9 en punto de la mañana, estará con una caminata con mamá, así es como se llama, caminemos con mamá, este próximo 17 de agosto a las 9 en punto de la mañana y la salida es en la iglesia María Auxiliadora. La llegada es hasta la clínica Nuestra Señora de Los Ángeles, así que es una distancia más o menos de un kilómetro y medio. Meditación muy cordial entonces para que caminemos con mamá este próximo 17 de agosto, Cristian. Exactamente Marvin, por supuesto, saludando nuevamente a la gente que nos sigue a través de los 530 AM y de www.radiocatolicalanegrita.com, nuestro sitio de internet, por el cual también usted nos puede contactar en cualquier lugar del mundo, Marvin. Exactamente, oiga, algo importantísimo también es saludar y, bueno, pues agradecerle a nuestro compañero José Quezada de Radio Paz 700 AM, que se ha unido con nosotros para trabajar en conjunto y, por supuesto, pues, los muchachos de Radio Paz, como siempre, ayudándolos y como medios que somos hermanables, bueno, pues de verdad agradecerles un montón a nuestros grandes amigos de Radio Paz 700 AM. Bueno, también esto llega gracias a la Municipalidad de Cartago, gracias a Bancredito, que hace, pues, que las cosas sucedan. Pero antes vamos a continuar con más, porque, bueno, no, tenemos un mensajito también que darle a toda la gente, pues, que está por acá y la gente que nos está escuchando en esos momentos en la radio y es que el próximo fin de semana estaremos con la banda Cunclavis. Eso es el sábado a partir de las 8 de la noche, la banda Cunclavis y el domingo estaremos con una serenata a nuestra negrita de Los Ángeles por los muchachos, por el cuarteto, precisamente, Los Príncipes, ¿verdad? Así que estaremos brindándole una serenata muy, pero muy especial a nuestra negrita de Los Ángeles este próximo domingo 19 de agosto a partir de las 12 de mediodía, precisamente aquí, con nuestros grandes amigos, el cuarteto, Los Príncipes. Así que es una serenata muy, pero muy bonita que estaremos brindándole a nuestra negrita de Los Ángeles. Pero, bueno, ¿qué les parece si vamos con más de la presentación de estos muchachos ya para venir al cierre? La invitación exactamente para que continúen, y a toda la gente que nos escucha por la radio y la gente que está acá, por supuesto, para que nos continúen acompañando en este homenaje a la negrita 2012 también, y nos comentan. Para toda la gente también que está escuchándonos por la radio, el Ministerio Barra en Tus Manos tiene también el video del tema Un Corazón Dispuesto en su página de internet. O en YouTube se puede encontrar también. Exactamente, ahí lo pueden, entonces pueden accesar ahí para que lo puedan ver el video de este tema Un Corazón Dispuesto que es la producción de este disco, la producción del Ministerio Barra en Tus Manos. Continuemos entonces con un temita más del Ministerio Barra en Tus Manos en este homenaje a la negrita 2012. Somos árboles plantados por Tus manos a la orilla del río de Tu amor Somos árboles plantados por tus manos, Señor. Somos árboles plantados por manos y colmados con tu gracia, mantidos para amar y a Dios glorificar. Somos árboles plantados por Bruselas,管os libres plantados por臭, como la zar que dan sabor, como el reflejo de tu gloria al Señor. Para las cruzas abundantes, tú nos haces buen pastor. Queremos hoy agradecerte el Salvador Somos hermanos y vecinos de Dios Levanten ellos que caminan sonriendo por el mundo Hablando de perdón Como brazos que sacan de demás De divinos, perdonados, restaurados y discípulos Para rectificar que tu inefable amor Hoy por tu gracia aquí estamos Llegando de toda adoración Llegó la piel bendiga, fuente del perdón Pues si vendrán bocas callas de Todas las piedras sanarán No gritaría el universo en una plan Que somos tus manos en tus manos Señor Somos árboles plantados con tus manos a la brilla El río de tu amor Somos árboles plantados con tus manos a la brilla Somos árboles plantados con tus manos a la brilla Somos árboles plantados con tus manos a la brilla Somos árboles plantados con tus manos a la brilla Y en este segundo día De este homenaje a la negrita Marvy Que estamos realizando acá en la Catedral de Nuestra Señora del Carmen Exactamente Cristian Un homenaje bastante bonito Que hemos querido pues Regalarle a nuestra Virgencita de Los Ángeles A nuestra Madre Celestial Con participaciones de grandes muchachos Precisamente ayer Compartíamos con el Ministerio Católico de Ayenú Estuvo con nosotros Estuvo el cantautor católico Baruc Estuvo también la participación pues de nuestro compañero José Que está con la parte del sonido y todo De los muchachos de Radio Paz Y bueno pues hoy precisamente está el gran concierto Que nos brindan estos grandes amigos Del Ministerio de Alabanza Barro en Tus Manos Bueno apenas es el primer fin de semana Y bueno pues invitándoles porque todo este mes Mientras que la negrita esté por acá Estaremos todos los fines de semana Con actividades aquí afuerita De la Catedral Nuestra Señora del Carmen El primero, el último día En el cual pues la negrita pasa Aquí en la Catedral Nuestra Señora del Carmen Ese día tan especial estaremos con un cierre muy bonito A cargo de Henry Hernández También de la familia Hernández Y por supuesto acompañado del mariachi internacional Los Ticos Así que la invitación muy especial A toda la gente que en estos momentos nos está escuchando Igualmente pues la gente que va pasando Y la gente que está aquí Pues invitándoles porque este primero de septiembre Ese día de sábado A las 8 de la noche Estará con nosotros Henry Hernández Y también pues acompañado de su familia Y también pues acompañado del mariachi internacional Los Ticos Para hacer un cierre espectacular Al menos acá en la Catedral Nuestra Señora del Carmen Bueno De verdad que agradecerle bastante de corazón A nuestros grandes hermanos y amigos Del Ministerio de Alabanza Barro en sus manos Por esta ayuda tan especial Porque nosotros de hecho Los contactamos Que se yo El miércoles verdad Fue cuando los contactamos Para hacer esta presentación Y bueno pues tuvieron que correr bastante Tuvieron que mover agendas Tuvieron que Este Lo va a coordinar perfectamente Para que todo se diera Y bueno Hoy nuestra reglita de Los Ángeles Hizo todo lo posible Para que ellos se presentaran en estos momentos Aquí precisamente En las afueras de la Catedral De Nuestra Señora Y bueno pues de verdad Agradecerle a Don Bernardo A usted A nuestros amigos Que están con nosotros Pues por acá Y eso me dice Vamos con un temita más O vamos Ok ok Bueno Vamos a finalizar de hecho Con un temita Pero antes quiero hacer la entrega De este presentito No sé A Don Bernardo No sé cuál De todas las personas Que están por acá Siempre usted Todo yo Como dice Si Bueno Vamos entonces a hacer la entrega De este Certificado De agradecimiento Con todo el cariño del mundo Muy humildito Pero bueno Este Es con respecto A este homenaje tan lindo De la negrita Que hemos Pues creado Que hemos hecho Que hemos realizado Y que estaremos haciéndolo Durante todo este tiempo Que está la negrita Aquí en la Catedral De Nuestra Señora del Camino Muchas gracias Por su participación Y bueno pues El otro año También esperamos tenerlo ¿Verdad? Si Dios quiere Recordemos que Esta actividad Es una actividad Que estamos rescatando Ya prácticamente Hace como 10 años Que aquí no se hacía nada Hace como Más de 10 años casi Que pues Esta actividad No se llevaba a cabo Hasta hoy Que estamos nuevamente Retomando pues Toda esta bonita tradición Y que a partir de este año En adelante Si Dios así lo permite Pues estaremos Con presentaciones Mientras que la negrita Se encuentra por acá Todos los años Igualmente pues Todos los días Que pasen aquí En la Catedral de Cartago Exactamente Marvin Y bueno Antes ya de continuar Con la última El último temita Del Ministerio de Alabanza Barro en tus manos También Para los que están acá Para los que nos escuchan Por la radio Si usted desea Contactar al Ministerio De Alabanza Barro en tus manos Se puede comunicar A los teléfonos 8917 4304 8917 4304 O también Al teléfono 83870226 83870226 O también A través de Su correo electrónico Ministerio Barro en tus manos Abreviado sería Mavetma 2011 Arroba Gmail Punto com Así que para toda la gente Que también Quiera Comunicarse por ellos A través de su correo Electrónico Y por supuesto Bueno Todos los temas Que hemos escuchado La mayoría de ellos Pues son temas Originales Que también Es algo que hay que rescatar De ese Ministerio De Alabanza Barro en tus manos Y por supuesto Esa producción Ellos también La tienen acá Por si alguien Desea adquirirla Está interesado En adquirir Esta producción Un corazón dispuesto Que es La producción Del Ministerio De Alabanza Barro en tus manos Ok Entonces vamos Con el último temita De este Ministerio De Alabanza Que nos dicen Que es un tema ¿De estreno? No El que estrenamos Fue el de la Virgen Ah ok Eso se lo trajimos A la Virgencita Es de regalo Ah ok Perfecto Ahora vamos a cantar Un tema que se llama Cada Mañana Es un boso Y nos habla Y nos habla De que Dios Está en todos lados Está en la iglesia Está en la casa Está en la gente Está en los animales Cuando nos hacen felices Está en las flores Está en los hermanos Con los que compartimos Agradecemos muchísimo La participación Que nos hayan dejado Participar aquí Gracias a la Negrita Gracias Gracias a todos los oyentes Y sobre todo Gracias a nuestra Madre Santísima Que mete la manita ahí Para que podamos Cantar esta música Que el Señor nos regaló Exactamente Y por supuesto Nosotros también Le pedimos a la Negrita De verdad Que los tenga Ustedes siempre Bajo su protección Para que puedan Seguir desarrollando Esta Esta evangelización A través del canto También porque es Evangelización ¿Verdad? Sí Terminemos entonces De disfrutar De la presentación Del Ministerio de Alabanza Barra en tus manos Exactamente Ya lo saben entonces Monaguillos Capuchinos Ahí están los muchachos Para que suban las fotos Suban todo Todo lo pueden encontrar En el Facebook De Monaguillos Capuchinos Y el próximo sábado Estarán nuestros hermanos Nuestros amigos De banda Cunclavis A las 8 de la noche Y el domingo Estaremos con el Cuarteto Los Príncipes Con una serenata A nuestra Virgencita de Los Ángeles A las 12 y medio día Lo dejamos entonces Con esta bonita presentación Y ya parte Pues final De la misma Cada mañana ¿Verdad? la ventana, me regalas con el sol, un beso de Dios, mientras que al amor, me aconseja con bondad, sin formalismo, con tu palabra, y en mi paso con amor, por el camino, vuelve las cosas de las aves alcanza, en el sonido de la lluvia y del mar, como en la sonrisa de los niños, al hogar, en los colores de las doles del jardín, en los caminos con que puedo cantar, hasta que te canto, puedo ver tu amor por ti En los momentos, si me siento soledad y desconcierto, como un amigo, me consuelo a ti y me abraza con cariño, cada mañana, es tu voz la que me dice que me ama, en las palabras de este hombre que me da, que mira mi alma, mientras que hagas el amor de los demás, y cuando pienso en el futuro soy feliz, puedo sentirte a cada parte de la vida, de los lo mismo porque estoy segura que conmigo va. la 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 Muchas gracias a toda la gente Muchas gracias en especial Pues al Ministerio de Alabanza Farro en tus manos Que nos vino a deleitar con esta bonita presentación Un abrazo muy especial A toda la gente que nos está escuchando En nuestra radio Emisor oficial de la Diosa Sete de Cartago Radio La Negrita 530 Y bueno, pues de verdad agradecerle a esos muchachos Que nos han brindado un concierto Muy pero muy bonito Y máxime, no solo a nosotros Sino a nuestra Negrita de Los Ángeles A nuestra patrona nacional Es momento de finalizar la participación por acá No sin antes también agradecer a nuestro compañero A nuestro jefe de operaciones Don Elmer Molle Chinchilla También que hace que todo esto sea posible Y bueno, pues también a nuestro compañero en cabina Maynor Ruiz Gutiérrez Que allá se encuentra Allá está al frente del control máster De nuestra emisora oficial de la Diosa Sete de Cartago Porque la presencia hace la diferencia Y gracias a nuestros patrocinadores Ban Crédito, Municipalidad de Cartago Clínica Nuestra Señora de Los Ángeles El próximo 17 de agosto Estaremos caminando todos juntos por mamá Donde pues sale Cristian desde La Iglesia María Auxiliadora Y con la llegada en la Clínica Nuestra Señora de Los Ángeles Con una distancia de 1.5 kilómetros Y nosotros en esta gran actividad caminemos con mamá Organizada por la Clínica Nuestra Señora de Los Ángeles Y no sin antes también agradecer de manera muy especial a la Municipalidad de Cartago Que pues también nos ha brindado su patrocín Que la pasen muy, pero muy bien Muchas gracias Y ya lo saben, el próximo sábado a las 8 en punto de la noche Después de la Santa Misa de 7 Estaremos con los muchachos de la banda de Cum Clavis A las 8 de la noche Y el próximo domingo Serenata a Nuestra Virgencita de Los Ángeles A las 12 de mediodía Con el cuarteto Los Príncipes Con bonitos moneditos Bonita música para Nuestra Virgencita Y por supuesto Para disfrutar en familia Muchas gracias Somos la negrita Somos la emisora eucarística Mariana de Costa Rica Donde la presencia Hace la diferencia Muchas gracias